No nada más en el estado, imagínate salir del estado y entonces viajar por todo México, descubrir estos tesoros gastronómicos, arquitectónicos y culturales que tiene México y hay quien sabe mucho de eso, por eso lo invitamos hoy al estudio, está con nosotros Ismael Hernández. Ismael querido, qué placer que estés aquí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti porque hasta ayer eran desconocidas estas rutas gastronómicas. Sí, así las rutas gastronómicas que manejamos dentro de la página de la chancla de Mayolo. Ah, me encanta el nombre porque además es como de, ¿a dónde apunta la chancla? Exactamente, ¿a dónde apunta hoy? ¿No? ¿Y para dónde nos vamos este día? A ver. Bueno, te explico un poco de lo que es. Son rutas que diseñamos con un equipo de trabajo en donde las rutas académicas, no tanto para enseñar alumnos, o sea, sí, pero son que te enseñamos lugares desconocidos, poco visitados por nuestra audiencia, donde viene gastronomía, culturas, pirámides, pues todo, todo lo que engloba realmente lo que es México. Todo eso encontramos en tu página que es la chancla de Mayolo. La chancla de Mayolo. Que además me parece muy versátil y muy útil. Así es. Porque puede ser útil, por ejemplo, para los estudiantes que se van a ir a radicar a otro lugar y entonces ahí encuentran toda la información de ese lugar, pero también para los que nos encanta la comedera, para los que nos encanta la viajadera, es súper útil, es saber qué hacer. Sí, bueno, sí, enfocamos estos viajes principalmente, como lo podemos ver, en talleres, talleres de gastronomía. ¡Qué padre! Panaderías artesanales de 80 años, cocinas tradicionales, insectos, pues todo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la cultura, gastronomía, bebidas de nuestro México, a lo largo y ancho, y que sean desconocidas principalmente. Ya te voy a preguntar precisamente sobre cuáles son esas rutas que podemos empezar a conocer y que además nos van a sorprender, pero además pienso que tienes mucho material, porque la gastronomía y la cultura mexicana es inagotable. Sí, claro. Tenemos bastantes rutas, tenemos, por ejemplo, zona teotihuacana, tenemos en Toluca, que son panaderías, monasterios. Eso te iba a decir, ¿qué podemos comer ahí? Híjoles de todo. ¿Qué caracteriza cada región, por ejemplo? La gastronomía, los pueblos mágicos, todo lo que tiene que ver con las iglesias, monasterios y las bebidas. Claro, porque decías Puebla. Así es. Por ejemplo, muchos de los platillos clásicos poblanos se hicieron en un convento, en un monasterio. Exactamente, entonces ahí parte la gastronomía importante, sobre todo los dulces, los moles. Ok, sí. Algunos visos mexicanos. Sí, 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 sí. Que se fueron a lo largo y ancho de México. Entonces, lo que hace la chancla de Mayolo es llevarte a esos lugares desconocidos para que sean, pues bueno, lo descubras tú. Ok. Este, con familiares, amigos, grupos de estudiantes, como sea, y que nutras, te nutras de toda la cultura mexicana que tenemos. A ver, entonces, la chancla de Mayolo nos dice que una ruta puede ser hacia Puebla. Así es. Que ya más o menos nos diste una pista de qué maravillas vamos a encontrar ahí. Exactamente. ¿Qué otra ruta maravillosa te ha sorprendido a ti en la chancla de Mayolo? Híjole, hemos tenido, por ejemplo, de Toluca o la de Oaxaca. Toluca, Oaxaca, Guanajuato. Son rutas increíbles. ¿Qué se come ahí? Por ejemplo, en Toluca tenemos lo que es el tour del taco placero. ¡Oh! 26 guisos que, o sea, llegan con la señora, dos tortillas a mano. Ok. Y le pones los guisos que tú quieras. Terminas con un taco así. ¡Wow! Y entonces es una cosa increíble, puedes comer de todo. Oaxaca, los moles, los insectos, las culturas, los textiles, no, es una cosa increíble. En Guanajuato también podemos encontrar la gastronomía, los lugares, los viñedos, los vinos. Tenemos algunas iglesias, algunos monasterios, los conventos, no, es muchísimo, muchísimo que conocer. ¿Qué se come en Guerrero y qué se come en Guanajuato, por ejemplo? Miren, Guanajuato, ah, de hecho, este, bueno, próximamente vamos a hacer una ruta nueva por lo que es Acámbaro, Acámbaro, Guanajuato. ¡Ay, saludos a mi gente de Acámbaro, que no puedo esperar por un pan de Acámbaro! Sí, de hecho, la siguiente ruta diseñada para allá es para la Feria de la Panificación. ¡Ay, qué delicia! Desde el refugio, va a ser el 11 de julio, junio, julio, 11 de julio, la lluvia del pan. Es muy conocida, avientan muchísimo pan a todos los que van. ¡Váyale anotando, señora bonita! A esta festividad y pues los estamos invitando cordialmente a que existan, a que existan, a esta celebración. ¡Órale! No, pues me encanta, sin duda, es algo a los que nos tenemos que apuntar, sobre todo los dragones. Oye, y hace rato me llamaba la atención que decías que hacia Oaxaca se estila mucho comer insectos. Así es, sí, toda la parte de los insectos, que son chapulines, las chikatanas, que son hormigotas. Así es, las hormigas, que de hecho esas hormigas salen en las primeras lluvias del año y salen solamente uno o dos días y se termina. Entonces, y es muy apreciado ese tipo de insectos, esta hormiga, porque no se tiene todo el año. Entonces solamente se recolecta uno o dos días al año y se acabó. ¿Pero entonces tienen carnita o qué? Es más bien el sabor a chocolate blanco que le puede aportar a las salsas o a los guisos. ¡Órale! Y entonces, ¿cuál es el truco? Atreverte. Claro, a tomar el riesgo de poder probar cosas desconocidas. En la chancla de Mayolo no manejamos muchos lugares ya concurridos o muchos lugares que ya se han conocido. ¡Bien! Porque pues ya está muy explotado, ¿no? Por así decirlo. Es decir, en la chancla de Mayolo, que es tu página, ahí vamos a encontrar esas rutas desconocidas completamente. Desconocidas, exactamente. ¡Me encanta! ¡Gracias, Ismael Hernández!